Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Hace unos minutos hemos sido testigos de la lectura de sentencia del señor Ábalos en la parte expositiva, considerativa y resolutiva, donde lo sentencian a tres años de pena privativa y libertad y al pago de 30 mil nuevos soles en favor del señor Juan José Valencia Rincón, gerente de la Municipalidad Provincial de Guaral. Los motivos son por haber difamado, haber consignado, como lo viene haciendo hace mucho tiempo en su medio de comunicación, en una revista que él tiene, sobrenomes o calificativos como ladrón, rata, ratero y corrupto y un montón de términos ofensivos al honor, a la dignidad y que definitivamente han humillado a la persona del señor Valencia Rincón. El juez ha expedido una resolución a correda de derecho y este sí siente un precedente, a diferencia de la sentencia de la señora Kobayachi, donde no había prueba alguna, este sí siente un precedente respecto a que los medios de comunicación en general no pueden colisionar entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Tiene que siempre haber una ponderación. Se puede hacer críticas, pero no sin llegar al insulto o al agravio. Por lo tanto, es algo positivo, creo. Doctor, ¿también le dirá otra que diga más sobre el tema del doctor Remedio Cho acá de de Guaral? Bueno, probablemente en 15 días tengamos también la audiencia en contra de ese mismo señor Ábalos por una querella presentada por el señor Jaime Uribe Ochoa. Posteriormente viene una querella, ya está en trámite también, del señor Jaime Toledo, de Chancay. Y también sabemos que hay otra colega de ustedes, periodista, que está presentando en trámite otra querella en contra de ese señor Ábalos. Porque efectivamente el señor Ábalos ha hecho del insulto y el agravio una forma de vida. Lamentablemente esa sentencia lo dice así. Y estaremos atentos a cuál es la respuesta del señor Ábalos para estar grabándole todos los días para efectos de evitar que él tenga que seguir agraviando a las personas. Lo que sí es importante es que va a tener que pagar 30 mil nuevos soles a la reparación civil, al perjudicado. ¿El pago será inmediato o durante los tres años no puede pagar él? No, durante los tres años no puede pagar, tiene que ser inmediato. Si no, las reglas de conducta varían y la condicionalidad de la pena, que es suspendida, se la pueden variar a pena efectiva. Obviamente va a pelar, pero consideramos que en salda las cosas van a ir bien. Doctor, dígame usted, ¿cómo tú estás con este problema que tiene este señor JJ, de que le vienen varios juicios, ¿no podría ser de respeto a la interna de este señor? Es probable. Mis patrocinados están pidiendo que se haga una sanción efectiva por cuanto al agravio y el perjuicio que les ha causado. No solamente con estos dos periódicos o un par de días en sus programas periodísticos, no. Sino lo que ha hecho es que lo hace constantemente, todos los días. Por lo tanto, pues, la justicia, la sociedad, tiene que buscarle una sanción. Y para ello, bueno, hasta no necesiten los mecanismos legales, ¿no? Doctor, no vaya a haber un problema negativo en dudas sobre el tema del juez. ¿De respeto y que le pongan, pues, una cosa así blandita donde se puede ir a la calle? No, el juez le ha puesto la máxima pena. El tipo penal exige tres años de pena privativa y libertad, le ha puesto los tres años. Es decir, no ha tenido contemplaciones por la gravedad. Le ha aplicado. Le ha aplicado por la gravedad. Es decir, una persona que en juicio, el señor Ávalo, pues, en un ánimo desafiante, dijo que a él nadie lo iba a cambiar y que esa es su forma de trabajar y que él no respetaba honores. Lamentablemente, pues, estamos en un estado de derecho, no hay que respetar la ley. Si el señor no ha querido hacerlo, lamentablemente, ahora está sentenciado. Ahora tendrá que pensarlo dos veces. Si agravia a ustedes, a sus colegas, a los funcionarios, a quien habla, va a tener que pensarlo dos veces ahora. Doctor, anteriormente también hay una sentencia, había una sentencia, creo, con un periodista de acá, con el señor Anías Morales, donde empezó a llorar. ¿Es de verdad donde pidió disculpas al señor gerente? Ahora que el proceso terminó, es claro que lo podemos decir. En la etapa de conciliación, en la etapa personal, donde las personas salen del ambiente del juicio, el señor, pues, tuvo una intención de conciliar, medita gusto, sollozando, sí, no puedo mentir. El proceso, pues, quedó declarado nulo por alguna valencia a nivel del proceso del abogado de aquel entonces, de los querellantes, pero el alcalde Uribe no apeló. Apeló. No quiso apelar, por tratarse de una persona de edad, el señor Morales Sampa. No porque no se lo merecía, sino que el doctor Uribe... Se compadeció. Se compadeció. Con la edad que tiene. Con la edad que tiene y porque, bueno, muchas personas, pues, decían, el doctor Uribe, sobre su peso, su conciencia, cargaría usted el mal de salud que podría quejarle a este señor Morales Sampa, ¿no? Si es que le pasa algo. Entonces, el doctor Uribe se compadeció. No, no quiso, no quiso. Actuvo de buena pena. Muchas gracias. Otra persona hubiera querido, pues, continuar, pero él no quiso. Ah, ya. Por favor, mejor dicho. Sí, sí, sí. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes.